El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta ¡Aplausos! ¡Aplausos!